Dicen que culpar a otro es darle buena parte de tu poder. ¿Será posible seguir cargándole el muerto a un expresidente que se fue hace ya 12 años? Para que usted sí entienda que el futuro es hoy, escuche la doctísima opinión de nuestros atinados expertos. Ay, pues miren, la respuesta a esta pregunta que nos plantea Daniel Sanchiado en Palacio Nacional es sí. Sí, la culpa a nadie se la quiere echar, está muy fea, es muy horrorosa. Oye, y si uno tiene a quién echársela, Vicente, ¿tú no te la andabas echando? Claro, buenas noches, Jaime Guerrero, muy buenas noches. Estén muy doctos de sus opiniones, yo creo que sí es muy fácil, sobre todo cuando ya no tienes el recurso de ponerlas de chicoche, pues siempre puedes voltear a ver a Calderón y decir, él fue, él fue. Ya escuchábamos a Daniel Sanchiado, Caro, ¿cómo estás? Doctor Galvez, buenas noches. Entonces, decir que el futuro es hoy, me recordó aquello de hoy, hoy, hoy. Usted sabe a quién me refiero. No, no le quieras echar la culpa. No le quieras echar la culpa, porque fíjate tú, estábamos platicando aquí de manera informal y yo decía, bueno, es que la mera verdad es que yo creo que el expresidente López Obrador sí dejó un manual y sobre todo decía, era como un portafolio, rompas en caso de crisis y ahí va a encontrar respuesta a cada crisis. Y fíjate que aquí en la doctísima opinión, pues como que siento que encontramos ese testamento de qué hacer en cada crisis, es muy sencilla. Miren, la culpa va así. Cada sexenio tiene su culpable. Entre tantos sospechosos... Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Calderón, el sospechoso habitual. Ay, pues efectivamente hablamos de ello, porque, pues, ¿quién inició la guerra contra el narcotráfico? Y justamente porque hubo una guerra contra el narcotráfico es más o menos lo que explica Claudia Chainbaum en la conferencia del día de hoy para lanzar la estrategia, pues, de seguridad que van a tener el sexenio en la que, oye, se estrenó Omar García Harfuche, se veía nerviosito al arranque, ¿eh? Pero se le quitó después. Se le quitó después. Pero bueno, cuando hacen esta presentación, pues ya Claudia Chainbaum dicen, les voy a resumir de qué va a tratar esta estrategia. Punto número uno. No va a ser como Calderón. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. Y ya decías, Caro, que se estrenó Omar García Harfuche en estas presentaciones. Yo creo, en mi opinión, que llega un poco tarde la presentación de la estrategia de seguridad y se ve un poco ya rebasada por los acontecimientos que están sucediendo en el país. Incluso desde el primerísimo día del mandato de Claudia Chainbaum había ya algunas emergencias heredadas de la anterior administración que le estaban estallando en las manos. Presenta, Omar García Harfuche, esta estrategia, delinea estos cuatro puntos que habían dicho. Se me hace muy interesante la parte de inteligencia y que esta inteligencia va a servir para judicializar carpetas, que lo que está pasando es que se les van. Oye, pero eso no es como el CISEN. Yo sentí que igual ya estaban reviviendo al CISEN, pero ahora con el nombre de una subsecretaría. Es muy probable porque se dejó de utilizar toda la administración pasada la inteligencia. O sea, es el momento en que no sabemos quién vino por el mayo, quién lo convenció, cómo se lo llevaron. Pues eso es falta de inteligencia porque nadie tiene idea de lo que está pasando en el país. Pero, en fin, te decía yo que un poco rebasado porque incluso la nota no es tanto la estrategia de seguridad, sino el caso del alcalde decapitado de Chilpancingo, que hablamos ayer y que ha sido un escándalo a nivel internacional. De esto tuvo que hablar el secretario de Seguridad. El alcalde acude, iba a acudir a petaquillas a una reunión solo. Él sale de Chilpancingo y se va rumbo a petaquillas en su camioneta, sin escoltas, sin chofer. Se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentra el hallazgo horas más tarde. Se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde. Este homicidio, absolutamente condenable, no solo por el hecho en sí, sino por la forma, pues ha repercutido mucho dentro y fuera del país. Por eso era tema esta mañana en la conferencia matutina. Pero ayer por la tarde, cuando regresa a Chilpancingo, la exalcaldesa se encontró con esto. Norma Utilio Hernández, ustedes recuerdan que incluso fue fotografiada, grabada, en una reunión con un líder del crimen organizado ahí en Chilpancingo. De los ardillos, Jaime, tremendo. Exacto. Ayer regresó al funeral de este alcalde asesinado. ¿Y cómo le fue? Pues lo vamos a ver ahora en estas imágenes. Ahora, estamos hablando de la capital de un estado que es sede del poder legislativo, del poder judicial y del poder ejecutivo. Es correcto. Y al alcalde de esa ciudad, la primera en importancia, aunque no la más conocida, porque la más conocida de guerra es Acapulco, pero en la capital del estado ocurre que te asesinan al alcalde y entonces, pues prácticamente ahora la pregunta es quién va a asumir esa responsabilidad. De entrada ya el presidente suplente, Gustavo Alarcón, dijo yo voy, voy a aceptar, pero también ya reconoció la necesidad de que tenga una seguridad absolutamente redoblada. Yo soy un personaje común. Siempre nos hemos dedicado a nuestra actividad y nunca hemos estado realizando este tipo de actividades ni teniendo reuniones oscuras. Yo desde el día domingo recibí por parte del estado de Guerrero y del municipio de Chilpancingo. Hay personal que no se me despega aquí las 24 horas. Oye, porque además, yo no sé si vieron la discusión el día de ayer, decían es que ya había denunciado justamente a Alejandro Arcos, que fue asesinado de esta manera tan terrible, que necesitaba más seguridad, pero luego tuvo que salir Omar García Harpucha a contestar estas preguntas que hacían los medios y decir es que nunca lo solicitó por el conducto formal. Es decir, denunciarlo ante medios no es pedirlo de manera institucional. Y te hablas de una violencia que ha estado presente en Guerrero tanto tiempo atrás. Si tú necesitas, o sea, los alcaldes en México necesitan andar pidiendo protección federal para ser alcaldes, pues eso ya te habla de que tienes un problema. Por eso digo desde antes. Ya si andaba o no con la protección es otra cosa. Ahora Chilpancingo es el lugar donde desaparecieron a los estudiantes de Ayotzinapa. O sea, Chilpancingo viene arrastrando una historia de por lo menos 20, 25 años de violencia y en particular la capital. Lo que es increíble es que tengan descuidada la capital del Estado de esa manera donde no se sabe quién gobierna. Y en 2023 tuvieron una ejecución similar con disposición, cabezas, cuerpos. Eso ya lo habían vivido, pues es que es terrible, ¿no? Y estamos hablando de que la guerra de Calderón, es cierto que también alguien me podría decir cómo puedes combatir al crimen organizado teniendo un secretario de seguridad vinculado con el crimen organizado. Pero ha pasado Calderón, ha pasado Feli, este... Andrés Manuel. Andrés Manuel. Andrés Manuel, e incluso Peña Nieto. Llevamos tres administraciones con crímenes de esta naturaleza y hasta ahora, pues aquellas palabras de Martí pronunciadas en el 2008 no se han hecho realidad ni lo uno ni lo otro. Ustedes las recuerdan. Bueno, cambiémosle el mod, ¿no?, al... Ay, no, sí, sí, ya de hecho me quiero ir a algo mucho más, no sé si mucho más ligero, pero bueno, al menos viral en redes sociales, un personaje que muchos de nosotros... Ay, a mí que me disculpen allá en la Baja California, pero yo no sabía quién era Gustavo McHalpin. Me tuviste que corregir hasta como se le llama a este joven. Fíjate que se me hace que se parecía mucho a Peña Nieto, ¿no?, ahorita que estábamos viendo la imagen hablando de expresidentes con su copeta y demás. Tenía un programa semanal, este, pues de humor, un poco como el late night show y demás. En la televisión de Mexicali. Exactamente, en el canal 66, Cachanilla. Mira, ahí estaba llorando porque es que lo despidieron al aire y hasta de eso se burló, ¿no?, pues ya agarró su... Yo no voy a decir la marca para que no me caiga la... Pañuelos faciales, puedes decir. Pañuelos faciales, derramando la lagrimita. Porque lo que sí es real, que esto sí ya no está de gracia, es que el dueño de este canal 66 se le apersona como si ahorita llegara nuestro jefe. Y, ay, ¿cómo estás? Y está aquí, pues, ¿qué quiere? Pues quiero que vayas tú al rancho de Andrés Manuel porque fíjate que ya no va a haber programa, ya no regresas en ocho días y hasta se ve el destanteo. Miren, miren la escena. De verdad que yo creo que ni Quentin Tarantino le iba a inventar igual. El director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cabal Alvíderes. Licenciado, muy buenas noches. Mi querido licenciado Gustavo Macalpe, qué gusto saludarte. No, 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 el gusto es mío. Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno... Ahora, ¿qué es lo que se dice en redes sociales? Dicen que era muy llevado, que criticaba mucho al gobierno de la 4T, a la gobernadora Marina del Pilar y en particularmente al esposo de ella. Justo ayer había tenido, o el programa anterior, había criticado al esposo de la gobernadora, aunque él mismo sube un video a redes sociales y dice, no creo que haya sido solo por lo de ayer, sino porque esto pues ya tenía historia. ¿Por qué hacer una grosería, una bajeza de semejante tamaño? Evidentemente no tengo la respuesta. Justo en el monólogo, critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Miren. ¡Jimmy Neutrón! Oye, que nos pase un poquito acá de copetazo. Con él lo partimos y nos alcanza para ti, para mí. Oye, en las redes sociales subía algunos memes como de este tipo, donde se burlaba principalmente, pues un poco también lo que hacemos aquí de la clase política. Ahí tenemos un ejemplo de lo que hacía. Y también en sus redes sociales, digamos, que era llevadón. No lo quieren los seguidores y los fans de la 4T porque era muy llevado. Incluso se burló también recientemente la gobernadora de Baja California porque lloró, porque se acababa el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y le hizo este bonito video. A mí no me parece que esté como para que corran a nadie, pero en fin. Esta mañana quiero aprovechar una vez más la ocasión para darle las gracias a nombre de todo el pueblo de Baja California. ¡Gracias! Gracias eternas. Lo queremos mucho en Baja California. Adiós, adiós. Pues mira, ella decía en su live que hizo hoy para explicar que al menos muchas cosas buenas le están pasando. En primera, ya brincó a la escena nacional, ya le hablan de todos los noticieros. Ven, eres víctima de la censura. Esto, claro, se llama un efecto Streisand. Cuando tú quieres esconder algo y esto ya lo reventaron a nivel... O arma un escándalo y te vas a volver famoso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me presento. Hola, soy Jelma Madrazo. No, no, no. ¿Vengo de parto? ¿Cómo, Doña Clemen? ¿La muchacha? Sí, avísenle también, perdón. ¡Doña Clemen! Bueno, les vengo a decir que los ciclos se terminan, los ciclos se cierran, o sea, todo acaba. Digo, no es nada personal, neta, Vicente, eres, o sea, increíble. Qué chistes, todos entran, pum, papá, o sea, todo increíble. Soy yo, ni modo. No, neta, no es persona, o sea, claro, hiperinforzada. Él es el rival más débil. Mega guapa. No, tú, o sea, bueno, tú. No, espérate, o sea, eres la institución en elecciones, te elegiría mil veces. Pero hoy no. Ah, gracias. Hoy no. Hoy no. O sea, perdón, digo, les tengo que decir que hoy es su último día, aquí en el canal, al frente del... O sea, están muy opinadorcitos. Todo tiene sus consecuencias, pero los amo mil, ocho mil, ¿eh? O sea, son increíbles. Muy informados, o sea, son muy entregados, pero hoy es su último día. ¿Podemos terminar, aunque sea este programa? ¿Pueden terminarlo? Ok, va. Ya está pagado. ¿Sí lo pueden terminar? No, está bien, pero ya tranqui, ¿no? Está muy bien. ¿Alma Madrazo? Gelma María Madrazo. Ah, oiga, ¿usted también corta camino? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo no? O sea, ¿también se cortan los maratones? Ah, no, no, o sea, somos parientes lejanos y todo, pero bueno. Entonces, le avisen a la muchacha, ¿va? Gracias. ¡Ay, qué cortan! Doña Clem, regresenme a Doña Clem, por favor. Ya dimos el macalpinazo. Oigan, no hemos hablado de la toma de posesión de Clara Brugada. ¿Cuándo fue? El sábado pasado. No me digas. La verdad es que estuvo... Miren, les vamos a recuperar algunas imágenes, porque la verdad es que estuvo la crema innata ahí del morenismo. Evidentemente estaba la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país. Son las dos mujeres electas en la Ciudad de México. Primero, Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, la segunda mujer. No, y Rosario Robles, disco... Ah, bueno, electa. Electa, electa. Llegó como sustituta. Mira, ahí estaba Andy López, el hijo del expresidente López Obrador. Y luego, evidentemente, Clarita, mira, pues, agarró el claramóvil. Yo iba a decir, ¿por qué está emulando a estos anteriores presidentes peristas que salían en carros descapotados? En el Cadillac. Es correcto. Bueno, pero ese está chiquito. Bueno, sí, está un poco más reducido y luego recordé que tiene un problema de cadera y que, pues, evidentemente no estaba en condiciones de recorrer de la Asamblea del Congreso de la Ciudad de México al ayuntamiento, ¿no? Pero eso fue en Xochimilco su primer día de gobierno. Y luego, mira, ahí ya prácticamente en la inundación, sí, apoyada con el bastón, pero de alguna forma, pues, atendiendo ahí la emergencia que se ha generado por algunas inundaciones. Y luego ya tiene sus audiencias públicas en el Zócalo de la Ciudad de México. Oye, lo que es una muy buena noticia es que ya quitaron las vallas del Zócalo sin vallas. Sí, sin vallas. Que tiene que tener como cuatro meses. ¿No puede hacer un Zoom, como decías tú, tener que ir al Zócalo? O mandar un correo, o sea, tienes que ir con tu papelito al Zócalo, qué bien. Pues yo creo que sí, presencialmente, además, es más sabroso, ¿no? Llévalo hacia los... Por lo menos te pasas ahí, pon los tamalí. Saborosamente los esperamos mañana. ¡Gracias!